¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, pues les cuento Se vienen las fiestas Hay viajes, qué sé yo Y, sí, mucho Mucho que empacar Pero, o sea, cómo viajas Y aparte, con un niño O sea, like, how am I gonna Manage to do all this Travelling, winter Going to the beach And then With a toddler Así que les voy a contar mis tips Perdón, esto es un video bilingüe Pero lo que ha funcionado conmigo ¡Hola, Woody! ¡Ven acá! Lo que ha funcionado conmigo Y estas bolsas O sea, en primeras Yo les sugiero que compren Estas bolsas compresoras Están increíbles Las compré en Amazon Y ayuda muchísimo A que puedan empezar a A poner que aquí Digamos Solo abrigos Solo vestidos O lo que sea Yo sé, se ve chiquitito Pero en realidad Les va a caber Todo ¿Ok? Todo les va a caber Bolsas de este tipo Pues obviamente Yo creo que me la voy a tener Que llevar en la mano Pero ahí les va Vean este tamaño Y esta es una chiquita Es una bolsa compresora chiquita Aquí estoy poniendo bikinis En general Tengo cinco bikinis de aquí Y todavía le falta bastante Entonces realmente estoy metiendo Como los bikinis Obviamente trato de hacerlos todos como En forma De origami Chiquititos, chiquititos Y los inserto acá Como pueden ver Todavía me falta muchísimo Que cubrir aquí Muchísimo De verdad Vean Vean, vean Pero bueno Ahí están los bikinis Aquí ya empaqué Bastante Lo que es la ropa de Sebastián Chiquititos Esta es increíble Esta venía con mi maleta Calpack se llama Les voy a dejar todos los detalles Pero vean que padre Y ya Entonces yo sé Que aquí es ropa de Sebastián Y también tengo unos vestidos Míos Pero realmente es que CUPO TOTO O sea, es ¡Maravilloso! Bueno Les cuento Les voy a enseñar un poquito De la bolsa Que me llevo en el avión Y Bueno, esta acá Ok iPad No sé La que tengan Bueno, es súper handy Con un toddler Porque Híjole Necesitas provisiones Y el iPad O lo que sea Está bien Digo Lo primero Opción Leer un cuento Dibujar o lo que quieras Último recurso El iPad Música Unos audífonos Buenos Porque Uno nunca sabe Música Esta chamarra La amo De la marca Uniqlo Y les digo Que viene con una bolsita Acá Se hace tan pequeñita Que cabe aquí Les voy a enseñar Me voy a tratar De hacer con una mano Porque estoy Así Pero miren Snacks Juguitos Y También Algunos plumones Todo Me cabe aquí Ok Bueno Se ve ahorita Un poco de desastre Pero Porque estoy terminando Bueno Aquí Esto Joyero Organizado Las bolsas Compresivas O sea Les estoy enseñando Porque acá Vean como los hago rollito Y digamos Vamos a meter este también Porque tengo bastante Todavía cupo O sea Tampoco bastante Pero sí Entonces me van a caber Los shorts La ropa De Sebastián Mucha Ya me cupo acá Entonces Si se pueden dar cuenta Cuando esté todo acomodado Va a quedar muy bien Entonces Ropa de Sebastián Y le pueden poner aquí También las etiquetas Que está bien padre Ok Literal Esto es una Ok So Lines Are crazy With a child Hi baba Hi Sebastian Say hi And I have to be Carrying all this Bye bye And a baby But we're doing it It's right here A month A month Bueno Ya estamos acá Por lo menos Más relajados Acá está Se va Y vamos a estar A punto De abordar Pero vean Super relax Viajar con el coca Carrying all this It's not easy But yeah So cute So cute Ahí vamos Vamos bien Muy bien Tocque So cute right now Ok Para Ir internacional Esto no dice No saben Pero bueno It's happening In the masks Salitizers I love you Can I have a kiss? I love you It's my Wow Wow Good job Dumb 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 ¡Han! 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 ¡Han!